Cuando tenemos un buen aroma y una buena palatabilidad, el resultado inmediato de esto es una buena aceptación por parte de las mascotas. Esto lo hemos logrado con la Super Chews. Los Super Chews tienen una aceptación muy por encima del 95% en muchos de los casos de los productos de la línea Super Chews. Muy aparte de eso, tenemos que tener en cuenta que al ser tabletas blandas, la consistencia es diferente, no es dura. Asemeja más a un pedazo de carne que a una tableta, que puede tener una influencia también en el animal. Y es, al ser blanda, se puede desintegrar más fuerte. Para la producción de los Super Chews, hemos tenido que implementar una línea de producción nueva, que es el área de tabletas blandas. Para lo cual se ha tenido que hacer una importante inversión a nivel de infraestructura, equipos y también en el entrenamiento y capacitación del personal para poder ejecutar los procesos. Nosotros contamos con cuatro estaciones de trabajo. La primera estación es la estación de mezclado, que es necesario para poder realizar la mezcla de todos los componentes en seco. Lo que nos va a garantizar que ya una vez en el producto final, se logre la uniformidad de contenido de los principios activos. La siguiente estación de trabajo es la estación de amasado, en donde obtenemos un producto con la textura y características físicas necesarias, como masa, previas a la siguiente fase, que es la estación de tableteado o compactación. En esta fase, nosotros contamos con un equipo que es la tableteadora. Para la confección de esta máquina, Agrobet Market participó activamente, desde el diseño, ajustes, en conjunto y en coordinación con el proveedor. Finalmente, la última estación de trabajo es la estación en donde se envasa el producto, en blisters, que lo que hace es justamente empacar las tabletas, una vez ya formadas, en los blisters. La máquina cuenta con diferentes formatos, que nos permite obtener blisters por una unidad, por cuatro unidades, según sea el requerimiento o el diseño del producto. Y también tiene la versatilidad de poder trabajar con diferentes foils o láminas, para poder formar el empaque definitivo. También es muy ventajoso que vengan en diversos tamaños para el ajuste de dosis en un rango de peso. El que posea una ranura facilita aún más la dosificación. Si bien existen en el mercado tabletas blandas, las nuestras poseen características que las hacen únicas. Esta tecnología, en cuanto al enmascaramiento de sabor, nos abre una oportunidad de protección de nuestra propiedad intelectual. Ha sido todo un reto poder escalar el producto a nivel industrial, porque requirió nivel alto de inversión y también de mucha coordinación con nuestros proveedores, tanto nacionales como extranjeros. Todas las características de los Super Shoes están centradas en satisfacer las necesidades del consumidor. Es por esto que no solo nos preocupamos en ofrecer un producto de alta calidad, sino en las características especiales y su gran sabor, para que así nuestros socios estratégicos se beneficien con este gran éxito comercial. Gracias por ver el video.